En Neutro es una presentación de Autoacrílicos Caribe, todo en pintura automotriz de las mejores marcas. Le Delixia Cuchina, Fatu en Casa, Digimar, tu partner tecnológico. NASCAR Colors, productos especializados para el acabado de tu vehículo. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Es un inmenso placer estar con ustedes. No saben cuánto disfruto cada encuentro, cada conversación, cada invitado, cada amigo, cada amiga. Y en esta oportunidad, por supuesto, tenemos una invitada súper talentosa, increíble. Pero antes quisiera recordarles a aquellas personas que todavía no se han suscrito al canal que lo hagan, pueden darle a la campanita para que todos los viernes reciban las notificaciones. Estrenamos episodios los viernes a las 6 de la tarde, así que pendiente entonces para que se suscriban. Bueno, les decía, esto es En Neutro. Te saluda Mayra Balbuena. Y hoy tengo el gusto de conversar con una amiga que en este momento se está conectando desde Madrid para conversar con nosotros. Ella es una de las mayores exponentes de la magia femenina, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, pero además no solo es venezolana, sino que es nuestra. Es de acá, de Paraguaná. Dania Díaz, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Mayra. Feliz. Feliz de tener esta conexión contigo y con mi gente. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito escucharte. Cuéntame, ¿cómo está España con este clima de verano? Está caliente, caliente. O sea, yo pensaba que por ser yo del Caribe, tú sabes, punto fijo, playita todo el año, sol. Yo dije, no, el verano aquí lo voy a soportar súper bien. No, no, no. Este es otro tipo de calor. Siempre lo digo. Es un calor muy seco. Es muy, pega el sol muy fuerte. Este, hay que estar bien preparado para el verano aquí. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me contenta muchísimo escucharte. Sé que estás sintiendo el calor. Yo creo que es una forma de que sientas el calor de nuestra tierra, allá en España, y no nos olvides. Efectivamente. Yo solo que espero la brisita, la espero, la espero, y muchas veces no llega. Solo llega el calor. Bueno, así es, así es. Bueno, nosotros ahorita también estamos atravesando por una ola de calor bastante fuerte acá en la península de Paraguay. Yo te decía que, le decía a mi productor también que el indicador de nuestra temperatura aquí son las refinerías. Cuando ese mechurrio está recto, señores, prepárense. No hay viento ni nada. Esto es vapor. Totalmente, lo recuerdo claramente. A ver, Dania, mira, nosotros tenemos muchas cosas que conversar. Nos sentimos tan orgullosos. Primeramente decirte que nos sentimos tan orgullosos de ti, lo que has logrado, lo que falta, lo que sigues haciendo. Porque tu trabajo es realmente emocionante. Nos lleva a descubrir emociones. Nos llevas a desconectarnos, a conectarnos, a llorar, a reír. Es una magia realmente increíble. Es otra cosa. Muchas gracias. O sea, yo me siento súper afortunada de haber encontrado un camino y un propósito con mi magia. Ha sido muchos años dedicándome a esta arte y por fin encontrar eso en lo que conectas con el público. Eso que te hace única o que te diferencia del resto, para mí fue un momento clave en mi carrera que me cambió la vida. Porque esto fue en el programa God Talent. Así es. De eso quiero hablar precisamente. Eso fue un antes y después. Yo creo que jamás en la vida vamos a poder olvidar esa presentación que tuviste en el God Talent en España. Cuando te luciste de una manera increíble, donde además nos identificamos contigo. A ti te tocó emigrar. Ya tienes unos cuantos años en España. ¿Tres años, Dania? ¿Cuatro años? No, en España tengo cinco años, pero yo emigré hace unos ocho años aproximadamente. Ok, ok. No fue España tu primer destino, entonces ya tienes como ocho años que te no fuiste. Ok. Parece mucho, pero se me ha pasado volando. O sea, yo siento que me fui ayer. Wow, wow. Bueno, increíble. Esta experiencia en este programa tan reconocido, haber logrado lo que lograste. Te metiste a todo el jurado en el bolsillo, como lo decimos en creollo. Pero además marcaste algo en cada uno de nosotros, en las personas, que podemos ver ese video, podemos reproducirlo mil veces. Y creo que yo, en lo particular, siento lo mismo. Me erizo completamente, me dan ganas de llorar y me genera mucha alegría, pero también me hace como un paseo por diferentes emociones, Dania. Wow. Algo completamente inesperado fue esa conexión y esa reacción de la que me estás contando, que para mí fue lo más valioso que me dio este programa y me dio esta actuación. Haber puesto mi vida sobre la mesa, literalmente, porque este número fue un número muy personal que yo nunca había hecho. Lo preparo para el programa porque yo necesitaba mostrar algo que dijera quién soy, ¿no? No solo como maga, sino como persona, como artista. Y pensaba que era como la mejor carta de presentación, nunca mejor dicho. Y todo esto que tú vives, o que vives cada vez que ves el video, para mí es súper reconfortante. Porque yo lo sentía, pero nunca se sabe lo que el público va a experimentar hasta que no lo hace, por supuesto. Y es muy, muy especial la conexión que se genera y todas las emociones. O sea, yo empecé a analizar todas las historias que yo hice después de que la hice y dices, ¿por qué conecta tanto? Y es el poder que tienen las historias, ¿no? Somos contadores de historias y las historias emocionan. Y esto fue algo como muy intuitivo que, por suerte, pues, llegó al público. De atrás paso la pantalla. Así es, así es. Precisamente de eso se trata, ¿no? Este espacio que he creado, donde me siento tan cómoda, donde además estoy conociendo las historias de otro, conectando mi historia con otros. Historias maravillosas, de gente tan hermosa, una mujer como tú, tan talentosa, bella. Yo te seguí aquí cuando empezaste con todos tus trabajos. Y yo decía, bueno, va a llegar muy lejos. Porque tu talento era tan nato, se te daba tan natural, se te daba tan... Y además que nos dejabas con la boca abierta porque, vamos a decirlo de esa manera, o sea, es una cosa increíble. Entonces, me daba mucha risa porque por ahí sé que te dicen bruja y te ponen algunos nombres, pero este último que te pusieron de Sayona, ¿qué se pasaron? Sí, sí, ya lo llevaron al otro nivel, o sea, pero me encanta porque quiere decir que realmente la gente pues siente en un momento que tengo ese tipo de poderes sobrenaturales y es lo que vive, experimenta el público, ¿no? Este, ya cada uno desde sus creencias, porque mucha gente lo ve y dice, wow, es magia, pero hay gente que no está acostumbrada a ver magia y dice, no, es tu brujería, ¿qué es esto? ¿no? Es demasiado imposible. Esta mujer, ¿de dónde salió? Pero muy bonito lo que me dices porque yo recuerdo mis inicios cuando fui muchas veces y pues te hice magia y hice mucha magia por allá. Bueno, yo era una bebé, o sea, yo estaba en pañales mágicamente hablando porque ya estaba grande, pero mágicamente hablando era una bebé, pero sí recuerdo que me lo disfrutaba mucho, sobre todo estar frente a la cámara. Eso ha sido algo que yo me disfruto desde que soy pequeña y me sentía súper cómoda y sobre todo también con la compañía, pero jamás me imaginé llegar hasta este punto. Qué bonito, qué bonito. Nosotros estamos muy felices y como te decía, te admiramos, nos sentimos orgullosos y sobre todo porque en esa parte cuando hiciste la presentación en el Got Talent, donde hablaste de haber perdido a tu madre a tan solo 10 años, donde te cambia la vida completamente y no se dice fácil, pero no puede ser tan fácil hasta el día de hoy. Yo me imagino que recuerdas o mantienes y sueñas con el rostro, con las palabras, con ese amor que mamá te entregó, porque a los 10 años nos quedan los recuerdos. ¿Puedes recordarla completamente hasta el día de hoy, Dania? Mira, muchas cosas, han pasado ya 24 años exactamente, la próxima semana es mi cumple y ella falleció por esta fe, son 25 de agosto. Fue una pérdida muy, muy inesperada, no estábamos preparados para ello, por lo tanto el shock fue bastante fuerte. Yo con 10 años he intentado asimilarlo, pero bueno, tardé unos meses en caer en cuenta de que ya mi mamá no iba a estar conmigo, ¿no? Mi mamá fue la que nos crió, la que, bueno, vivíamos con ella. Mi padre fue un padre que tenía otra familia, venía de vez en cuando, pero mi mamá significaba como todo mi mundo, ¿no? Con 10 años. Fue muy duro crecer sin ella, la adolescencia, los cambios, yo era la única niña, mis dos hermanos eran mayores, muchas cosas que yo me guardaba y ese tipo de cosas que tú normalmente le cuentas a tu mamá. Y yo creo que fue una de las etapas más duras, fue esa entrada en la adolescencia, ¿no? Sin embargo, es verdad que el recuerdo sigue. Tristemente tuvimos, cuando yo tenía 13 años, tuvimos un secuestro, ¿no? Entraron en mi casa, nos ataron y se llevaron muchas cosas, entre ellas una videocámara que tenía como todos los videos que teníamos con mi mamá, de los viajes, videos en la casa, bailando, cantando y todo eso se lo llevaron. También habían videos míos haciendo magia, bueno, toda mi infancia se la llevaron y fue como, wow, la perdí otra vez, ¿no? Solo tengo de mi mamá fotos. Y la única forma de yo ver a mi mamá moviéndose es cuando sueño con ella. Y esos sueños para mí son tan vívidos, no te puedo explicar, o sea, son contadas las veces que yo sueño con ella en momentos muy puntuales que para mí son mágicos. Yo digo, es que realmente ella, se me aparecen los sueños y hablamos. Y ahí le cuento, mamá, soy maga ahora, o sea, es que se me eriza la piel y todo porque siento que es como la manera de yo comunicarme con ella y de poderla ver. Qué bonito, qué bonito, Dani, de verdad que son historias que de alguna u otra forma ayudan e inspiran a otros porque para nadie es un secreto que muchos también han perdido sus padres pequeños. Hay unos que tal vez ni los recuerdan porque estaban mucho más pequeños. Y bueno, son cosas que a veces no tienen respuesta, pero que solo Dios sabe el por qué. Y gracias a Dios podemos seguir adelante y te quedó el mejor ejemplo que has podido seguir y ese amor tan bonito que sembró tu mami en ustedes, en ti, en tus hermanos. Dania, hablando de contarle eso que dices que le cuentas a tu mamá de que eres maga, ¿en qué momento te das cuenta o nace esa pasión por la magia? ¿En qué momento descubres que es lo que te gusta hacer? Mira, yo desde siempre he sido una niña como muy artística, ¿no? Me gustaba mucho todo el tema de ponerme a bailar, a cantar y, bueno, era muy buena, pero era lo que me salía, ¿no? Mi mamá me inculcó mucho la poesía también. Cuando mi mamá muere, yo tenía, a los 10 años exactamente, yo ve un mago en televisión y yo me quedé súper fascinada con lo que sentí en ese momento, esa sensación de ¡Wow! Acabo de ver algo imposible, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto? Fue mi primera vez que hubo magia. A partir de allí yo dije, yo tengo que probar. Tengo que probar a ver si a mí me salen estos trucos o cómo es esto. Y me ponía a inventar mis trucos de magia en la casa jugando y tal. No era muy buena. Después me empecé a pedir kits de magia para Navidad, que me trajeron los Reyes Magos, que me traía el niño Jesús, y tampoco me salía muy bien. Pero me acuerdo que empecé a practicar con un DVD que venía en una revista, yo no sé. Y me puse a practicar yo solita con unos palillos. Luego me acuerdo que era con un cigarro también, que se lo robaba mi papá. Y empecé a hacer trucos, monedas, cartas y tal. Y me empezaron a salir bien porque, pues, la práctica me di cuenta que funcionaba. Todo esto, digamos, con 12, 13 años, lo hacía para mis amiguitos, para mi familia, etc. Y luego lo dejé completamente de lado cuando, pues, ya estoy en el bachillerato, cuando ya tengo que decidir qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. Y cuando empiezo la universidad, allí monté una empresa con unas amigas, una empresa de animación y de eventos, porque como siempre me había llamado esta parte de entretener, pues dije, esto es lo mío, voy a ver qué tal. En la primera fiesta, en la que fuimos a hacer un show de baile y tal, estaba el único mago de Punto Fijo, y tú lo conoces muy bien. El señor Jorge es lucerente. Sí. Y allí yo lo veo, y claro, yo lo había visto, me acuerdo que en algunos comerciales, y yo no lo había visto en persona, pero cuando lo veo hacer su show, yo digo, wow, ya va, espérate, o sea, reconecté con esa niña que le encantaba la magia, y fue como que, ¿en qué momento dejé de ver magia? ¿En qué momento? O sea, esto a mí me encanta, me fascina. Y por supuesto que me acerqué a Jorge y le dije, oye, me encanta lo que haces. Yo cuando era pequeña hacía magia y tal, y resulta que Jorge me dice, pues mira, estoy buscando un asistente que me ayude con los niños. Dijiste, este es mi momento. Y yo le dije, mira, yo creo que la indicada, de hecho estoy sobrecalificada, porque tengo experiencia con la magia. Entonces, bueno, empezamos probando yendo a algunos shows, y yo en los primeros shows me quedaba como en shock. Yo no reaccioné, o sea, yo tenía que hacer un trabajo y yo no lo hacía, porque yo me quedaba tan, tan, tan fascinada, que él me tenía que decir, Tania, no sé qué, y yo, ah, me voy. Y ya luego, bueno, formamos un equipo muy, muy bonito, formamos, teníamos muchísima química en el escenario. Este, bueno, vamos, lo recuerdo, lo recuerdo, hermoso. Y empezó a formarse un personaje que se llamaba la brujita, que era una brujita malvada que le hacía travesuras al mago. Y empecé como a involucrarme más en el show, ¿no? Ya por la parte teatral. Y por eso es que en Punto Fijo casi todos los niños que ahora mismo deberán tener como 20 y pico años, este, me recordarán como la brujita. Y luego ya llegó un punto en el que, bueno, la magia pudo más que yo, y empecé a aprender, no solo de ver a Jorge, porque para mí él fue un referente importante en cuanto a ver que la magia podía ser una profesión. Eso no te lo van a decir tus padres o tu familia. Entonces para mí fue un referente de eso y yo veía que él tenía su empresa, tenía todo con la magia y cómo se movía tan profesionalmente. Y yo dije, oye, mire, quizás esto es un camino para mí, ¿no? Ya que me apasiona tanto la magia y le dedico tanto tiempo, porque yo empecé a estudiar por mi cuenta magia, a practicar, a hacer magia en la universidad. A mis amigos volví otra vez a hacer magia. Después de tres años trabajando con Jorge, he decidido que es el momento de sacar las alas y volar. Y bueno, y emprender, digamos, mi camino como maga. Esto fue con yo con 21, 22, 21, 22 años. Y allí empezamos con una maletita, haciendo tarjetitas de presentación en PowerPoint y repartiéndolas a todo el mundo. Y empezamos con una maletita que se hizo cada vez más y más grande hasta cuando cumplí 25 años. Ya había ganado un premio latinoamericano, un premio nacional y decidí irme del país. Esa es la historia. Qué historia tan hermosa, porque vemos cómo a punta de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, y además de reconocer que era con lo que te identificabas, algo que habías dejado a un lado y luego dices, ya va, pero es que esto es lo mío. Yo quiero ser maga, yo quiero ser ilusionista. Por un momento le habías dado un receso, pero se despierta en ti y luchas por tus sueños. Hoy en día lo haces, es tu pasión. Y yo creo que cuando hacemos lo que nos gusta y es nuestra profesión, además, es una cosa realmente de bendición, porque no todo el mundo tiene como profesión o ejerce o está haciendo lo que le apasiona, ¿no? Entonces creo que es una bendición de Dios poder hacer y tener este talento. Además, Dania, el hecho de estar en España, de haber participado en el Gold Talent, también participaste en Estados Unidos, en el Gold Talent en Estados Unidos, quedando como semifinalista, entiendo, ¿no? Sí, allí estuve en America's Gold Talent. De hecho, a mí, soy muy afortunada porque yo a estos programas no rellené un formulario para aplicar. A mí me llamaron directamente de España Gold Talent en un momento de mi vida donde yo estaba recién llegando otra vez a un país nuevo. Este era el tercer país al cual yo emigraba y yo ya estaba un poco cansada y vi Gold Talent como una gran oportunidad para darme a conocer de una manera como un atajo, de una manera más rapidita. Y para mí, como te digo, la tele siempre me ha llamado y dije, pues vamos a ver qué pasa. Después de que termina Gold Talent en España, me llaman de America's Gold Talent y me dicen, Dania, te queremos en el programa, no tienes que hacer casting interno, tú vas directamente a las grabaciones con el jurado y al público. Y yo les dije a America's Gold Talent que muchas gracias, pero no. Había sido tan estresante grabar el programa aquí, tanta presión, o sea, mi vida dio un vuelco de 180 grados y yo estaba intentando como lidiar con todo eso que estaba llegando, ¿no? Se me revolvió la vida. Entonces yo estaba sumamente estresada, sumamente ansiosa, sumamente metida, o sea, no sé, me estaba como hundiendo y les dije a America's Gold Talent, mira, yo ahorita no quiero más concursos, tal vez más adelante. Y siguieron llamándome, cada mes me llamaban, cada vez me llamaban. Y después de un año me llaman y me dicen, Dania, ya no te queremos para el programa, te queremos para una edición especial que se llama The Champions, que se hace como con todos los artistas. ¿Te viste el lujo de decir...? Están reunidos en un programa y yo les dije, pues a eso sí me interesa ir. Ya había pasado un año, ya estaba mucho más tranquila, mucho más, había aprendido mucho de la experiencia. Qué bonito, pero te diste el lujo de escoger y decir, ¿sabes qué? Este no, este sí. O sea, Dania, qué afortunada. No, sí, yo escuchando siempre lo que me pide la mente y el cuerpo, porque no me iba a ir a hacer un programa sin estar bien emocionalmente, sin estar... Estabas emocionalmente agotada físicamente, mucho estrés y ya tú sabías que de alguna u otra forma no ibas a estar cómoda como normalmente lo hubieses estado si estarías descansada. Dania, ¿sabes que como seres humanos, obviamente nosotros siempre pasamos por circunstancias? Te pasó cuando niña y tal vez ahora de grande te han pasado cosas que de alguna u otra forma te llevan a ese momento en el que dices, así como lo hiciste en ese momento, ¿sabes qué? No puedo ir, en este momento no, para este sí, para este no. ¿Alguna situación o alguna historia, algún momento en tu vida que puedas compartir con nosotros y decir, ¿sabes qué, Mayra? Este fue un momento en el que yo tuve que detenerme, replantearme la vida y decir, o quedarme en neutro. Sí, cuando emigré, el primer país fue Colombia y luego fue Panamá. Y en Panamá, con la magia me iba fatal, o sea, profesionalmente no me estaba saliendo eventos, no estaba para adelante, pues de alguna manera yo me sentía otra vez estancada, me sentía otra vez como que no sé a dónde voy, no sé cuál va a ser el siguiente paso, no sé qué va a ser de mí, qué va a ser con mi vida, que yo creo que todos en algún momento pasamos por ahí, y sobre todo los que emigramos también y que estamos tan perdidos. Y en este momento, pues, me encontraba económicamente bastante mal y a pesar de que yo había hecho amigos, había hecho mucha familia en Panamá, pues no quería evidentemente pedir, ¿no? Prestado o algo, porque tenía que pagar ese dinero, pero ¿cómo lo pago si no me están saliendo eventos, ¿sabes? Entonces me vi en una situación en la cual, antes de irme del país, dije, pues si lo hago, lo haré. Le convirtió a un amigo que estaba igual que yo, bueno, él era aficionado a la magia, y le dije, oye, tenemos que hacer algo, o sea, tenemos una habilidad en nuestras manos, solo que no nos dan oportunidades para usarla. Entonces vamos a subir a los autobuses, le dije, vamos a subir a los autobuses, vamos a empezar a hacer magia en los autobuses, a ver qué conseguimos, ¿no? Y para mí fue como un nudo en el estómago decirlo, o sea, había algo que me movía, evidentemente era como que vale, o sea, tengo que comer, ¿no? Tengo que generar algo para pagar esa situación. Había una necesidad, había una necesidad. Subimos al autobús, y recuerdo que me temblaba la voz, me tenía un nudo para decir él, buenas tardes, estamos aquí para hacerle un poco de magia, y luego pasar con el bolsito recogiendo las monedas. Claro, una situación muy fuerte y muy distinta a lo que tú venías acostumbrada a hacer. Es un cambio. No te esperas tener que llegar allí, ¿no? Hacer magia en las calles, hacer magia en autobuses, pero una experiencia que me llenó completamente de humildad, que me dio muchísimos, muchísimos aprendizajes. Vamos, o sea, es como que si te subes allí y haces magia y consigues que por lo menos una persona sonría, o sea, tú ya te puedes montar en cualquier escenario y puedes hacer que la gente lo disfrute, ¿me entiendes? Porque además el público en Panamá no están acostumbrados a ver magia, para ellos eso es algo como muy, muy extraño, como que bruja, y sí es como bruja. Entonces había que tener mucho tacto, hacerlo muy divertido, entender al público, y todo fue un proceso hasta que gracias a subir en tantos autobuses se me dio la oportunidad de conseguir un trabajo en un hotel, donde trabajé en un restaurante como anfitriona y hacía magia también a los que viven al restaurante. Fue algo que me dio cierta estabilidad, bueno, cierta estabilidad, un poquito de ingreso para mantenerme y pensar qué voy a hacer con mi vida. O sea, ahora sí, no puedo seguir en Panamá, ¿a dónde me voy? Y allí este es el mundo... ¿Allí es donde decides irte a España? ¿Cómo? ¿Decides irte a España entonces? No, en principio me quería ir a Estados Unidos, pero voy a Venezuela a sacarme la visa, me la niegan, al día siguiente me roban todo, dos tipos armados, me quitan todas mis pertenencias, incluyendo pasaporte, me quedo en Venezuela encerrada como dos meses mientras recupero el pasaporte, y cuando lo tuve me regresé a Panamá y como no podía irme a Estados Unidos, mi hermano me dijo, Dania, yo te veo en España y mi miedo para España era que estaba muy lejos de casa y que aquí en España hay un montón de magos increíbles, están de los mejores magos del mundo, están en este país. De hecho, Madrid es la cuna de la magia en Europa, o sea, con eso te digo todo. Por eso me da tanto miedo. Pero tu hermano tenía buen ojo y sabía a quién tenía por hermana. Un hermano muy inteligente, exacto. Sabía a quién tenía por hermana. Y en esa casa al final dije, mira, voy a arriesgar, o sea, es el punto de, ya mi cuerpo me lo pide, ya algo me decía, sentía esas cosquillitas de que, Daniel, tienes que moverte, tienes que seguir buscando porque tú puedes conseguir más, tú puedes conseguir más. Entonces tomé la decisión, me vine a España, primero vine a concursar en el Nacional de Magia, donde me llevé un premio nacional y luego volví a Panamá. Y luego me llaman otra vez para un festival y allí sí decidí quedarme porque ya estaba, como me lo había planteado mejor. Cuando llego a los seis meses me llaman de Got Talent y ahí fue cuando, pum, todo cambia, se revoluciona. Todo cambió. Es un antes y después. Vale, tía, que ahora sí te gusta España, que no piensas irte de ahí, tía. Hombre, me flipa, me flipa España. Te flipa. Yo estoy enamorada, enamoradísima de Madrid. Me encanta esta ciudad, su vibra, su energía, lo despierta, que está siempre, hay algo por hacer, la cultura, o sea, no te puedo explicar. Si quieres un destino interesante, Madrid tiene que ser el lugar. Qué bonito. Yo he estado en Madrid en varias oportunidades y tiene todo lo que estás diciendo, de verdad, que es otra cosa, es otro mundo y además está también la parte en la que tú conservas tu esencia como venezolano, por supuesto, pero al emigrar nosotros tenemos que adaptarnos a las culturas y al país donde estamos y qué bonito que hayas encajado de esa manera y que te lo estés disfrutando, te lo estés gozando, que hayas arriesgado y que hayas escuchado a tu hermano, le debes todo a tu hermano, porque era España, era España definitivamente. Bueno, el tema familiar, por supuesto, que también pega, la distancia, como lo dijiste, pero Dania, eres el lugar correcto donde debes estar, creo que falta mucho para seguir dando ese talento hermoso de esta maravillosa, maga, ilusionista que eres, cómo nos llevas a vivir esas emociones, por eso te hace diferente, tu magia es diferente, tu trabajo es diferente y serás brillante siempre allá o en cualquier parte del mundo marcarás siempre la diferencia porque eres única, Dios te ha dado un talento maravilloso y estamos muy orgullosos de ti. Muchísimas gracias por tus palabras, yo siento que me hablas tú y me hablas como todo punto fijo y eso es como que me emociona. Estoy aquí representando a todos en eso, incluso me atrevo. lo he hecho esforzándome al máximo, trabajando por mis sueños y por seguir emocionando y conectando con la magia y bueno, a ver cuál será nuestro siguiente destino, yo creo que el mantener siempre un sueño a la vista es importante para mantenerte vivo y en movimiento. Totalmente, bueno, esperamos que Venezuela esté dentro de esos sueños, destinos para ver si el próximo año te das una vuelta, nos visitas y sería un gustazo tenerte, lo digo en nombre de toda Paragona, de todo Falcón y como te dije, en nombre de toda Venezuela porque nos sentimos muy orgullosos de ti, te aplaudimos y te seguiremos siempre, por supuesto, respaldando cada uno de tus trabajos. Dania, me encantó tenerte en neutro, te envío un súper abrazo hasta Madrid y bueno, que sigan los éxitos, te queremos un montón. Muchísimas gracias a ti, Madira, por tenerme aquí en tu programa, en tu podcast y espero que la próxima vez lo hagamos ya frente a frente. Claro que sí, claro que sí y si no, te voy a buscar en Madrid, ¿vale? Perfecto, tía. Bueno, muchísimas gracias, Daria. Besos. Besos. Esto fue en neutro, será? Hasta un próximo encuentro. Chao. Chao. Gracias por ver el video.